Gracias. Buenas noches, los saluda su compañero, camarada Luis Mauricio Rojas, aquí con mi sensei de cabecera, mi sensei marxista de cabecera, el camarada y hermano de lucha, noroñista de cepa y obradorista por convicción, Jonathan Romero. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y pues antes de pasar a presentar a nuestro invitado especial, que ya ha estado aquí, no es la primera vez, ni será la última seguramente, a nuestro camarada también, también noroñista de cepa y obradorista de convicción, nuestro compañero Héctor Tobar, antes de hacer la presentación y por qué está Héctor, porque tiene una función especial su presencia hoy aquí. Y pues saludar y agradecer la vista, el compromiso de vernos, que muchos lo toman como un compromiso y lo agradecemos mucho, estos contenidos que no tienen otro objetivo más que promover la conciencia crítica, el proceso de revolución social y el perfil del diputado Gerardo Fernández de Oroña, diputado todavía con licencia, pero ya en ciernes de su regreso, ya para la próxima semana, el próximo lunes estará en el Congreso y este y eso nos congratula mucho y bueno, cerraremos, seguiremos cerrando con él, el perfil político del diputado, que es una revolución profunda, de una izquierda revolucionaria, una izquierda marxista, siempre estará en este en el apoyo, nosotros estaremos en el apoyo de eso, y bueno, pues agradecemos muchísimo su confianza y su vista, y bueno, pues como dice el el clásico a lo que te truje chencha, nuestro compañero Héctor Tobar, que es un compañero también muy muy este comprometido, que que digamos que abraza los mismos principios de nosotros, y que en estos principios, precisamente evadiéndose de esos principios, ocupando esos principios, bueno, pues nos ha solicitado a Jonathan y un servidor, este espacio para hacer una denuncia, entonces este este espacio es libre, este espacio es abierto, y sobre todo para los compañeros, sobre todo, no solo, pero sobre todo para los compañeros que están en su lucha, y en la explicación que nos da Héctor, yo creo que es justa la denuncia, y este y no tenemos ningún empacho en ofrecer estos humildes micrófonos, este quizá precarios, pero que de algo servirán para la lucha que hace este nuestro querido camarada Héctor Tobar, entonces un abrazo Héctor, el espacio es tuyo, dale, y nosotros este pues iremos interviniendo según lo lo este lo acordado, cuídate mucho, y gracias por estar aquí, ya sabes, esta es tu casa, adelante hermano. Muchas gracias, muchas gracias, no, pues también un un abrazo para ustedes, eh, fíjense que, bueno, primero empezar por, eh, por felicitarles y reconocerles el trabajo que están haciendo, eh, porque como bien han dicho, este, esto apenas empieza, ¿no? Esto es un trabajo constante, eh, incluso la eventual victoria del diputado en el, en conseguir ese, eh, ser el coordinador nacional, nos iba a implicar también mucho trabajo, entonces, digamos que nuestra disposición es la misma para seguir trabajando, seguir luchando, y en ese sentido, pues primero mi reconocimiento a la labor que están haciendo, yo he estado tratando de ponerme al corriente con sus, también está, está, este, seguirles el ritmo, eh, pero está, está muy bien el esfuerzo, yo creo que es fundamental, eh, entonces primero ese reconocimiento y también agradecerles para decirlo en un tono en el que también lo dice el diputado, yo, yo le comentaba a alguna persona que le dije, no, bueno, voy a, participar con los compañeros de Libres Justos y Solidarios, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias, y, pues, acá estamos, entonces, eh, sí, efectivamente es una, es una denuncia, eh, que digamos, no es la primera vez que la hago, y la verdad es que yo cuando, eh, digamos que mi, por decirlo así, mi lucha personal, o lo que me toca ya más de manera individual, es algo que no, este, no pongo en primer lugar, ¿no? O sea, como que yo, este, eh, eh, siento que hay cosas más importantes, pero me pareció muy relevante, sobre todo escuchándoles en las últimas semanas, eh, por varias cosas, una de ellas, que bueno, como les decía, en este esfuerzo que les reconozco y les reconocemos muchas personas, eh, me pareció muy importante, en el capítulo dos, que, que se, que se llevó a cabo el once de septiembre, eh, ustedes analizaban, eh, en algún momento mencionaban, eh, lo mencionabas tú querido Luis, decías, eh, algo decías de cómo trataban a los neuronistas, o cómo nos trataban, algo así, ¿no? Eh, y luego Jonathan también sugería, eh, tres vías, vías para, digamos, para empujar este proceso, decías la vía armada, la huelga clásica, la asamblea popular, entonces, eh, eso junto con otra, eh, pues otra emisión que tuvieron, en la que hablaban precisamente de esto, del empuje que se requiere a nivel de la clase trabajadora, ¿no? Como de empezar a democratizar un montón de espacios, eh, pues entonces yo me acordaba de, de mi caso particular, les comento que yo fui, eh, docente en el programa social Pilares, que es un programa social de la ciudad, gobierno de la Ciudad de México, yo empecé a colaborar ahí desde dos mil diecinueve, eh, por ahí de mayo, junio de dos mil diecinueve, y desde ahí hasta enero de dos mil veintitrés, este, el enero de este año fue mi último mes que participé allí, no porque no quisiera, sino porque se hace un sorteo para seleccionar a quienes van a, quienes van a continuar o quienes van a incorporarse, eh, y pues esta vez no salí, ¿no? Entonces, eh, era muy curioso porque, bueno, esto tiene que ver con esta, esta lucha por los derechos laborales, porque, pues bueno, ahí las personas que colaboran allí, que llegamos a colaborar, eh, no tenemos derechos laborales. Ahora, también es cierto que si uno compara, eh, las condiciones que hay allí, con el mercado laboral que hay afuera, es una especie de burbuja, es algo medio contradictorio, porque, bueno, se caracteriza porque estos programas, el programa Pilares, eh, significa puntos de innovación, libertad, educación, arte y saberes. Entonces, eh, entonces, tienen como objetivo atender a la población de zonas marginadas, en específico a la juventud que está entre quince y veintinueve años, y que presenta algún grado de, algún grado de rezago educativo. Entonces, digamos que es el principal, la población objetivo de este programa. Entonces, pues bueno, yo estuve ahí participando, la verdad es que es un programa muy noble, yo le reconozco que tiene mucho, tiene mucho potencial. Hay lugares donde ya está, digamos, más instalado, ya tiene una práctica más, eh, pues que ya está logrando objetivos que habían sido planteados, ¿no? Entre ellos, la reconstrucción del tejido social. Hay muchos pilares que están ubicados en zonas que son puntos rojos. Eh, entonces, digamos que hay una labor muy importante ahí. También yo quiero aclarar esto porque no se trata de, la denuncia que voy a hacer no es un golpeteo al programa, sino que mi intención, de entrada mi intención, yo veo muy difícil regresar. Creo que yo, yo no regresaría al programa como, en este caso, participando de esa forma. Yo soy ahora un usuario de pilares, yo sigo manteniendo contacto con personas de la comunidad, lo cual yo, este, no dejaré. Eh, si bien yo recibía una, pues una paga por eso, no era lo que me movía. Este, entonces yo, yo esa relación la sigo teniendo. Eh, entonces, en este proceso que les comento, eh, pues es un programa que está, cuando hacíamos la comparación con el, con el panorama laboral, eh, pues de hecho muchas personas que se llegaban a quejar decían, bueno, sí, pero está mejor que salir porque, bueno, aquí está cerca de mi casa. Eh, son pocas horas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido yo reconozco la validad de este programa, yo creo que es un, un muy buen programa, eh, pero pues también hay cosas muy, muy turbias, ¿no? Entonces, eh, y esto lo comento también porque, eh, en, en la sesión también, en la emisión del, eh, del 15 de septiembre, ustedes comentaban esto, sobre todo pensando en, o más bien advirtiendo este movimiento que empieza a haber de, de ciertas personas o de ciertos perfiles, probadamente de derecha, que están incorporándose al movimiento, evidentemente de manera oportunista, eh, digo, el más reciente creo que es Rommel Pacheco, que votó en contra de la reforma eléctrica. Entonces, eh, a mí me parecía fundamental eso que señalaban, tenemos que estar haciendo una revisión crítica de qué perfiles están incorporando, eh, y ese, si todo el movimiento, de entrada todo el movimiento tiene que hacerlo, creo yo, porque eso significa también defender a la 4T, eh, pero en el caso particular de, de los noroñistas y las noroñistas, creo que es una, es una labor constante, y que ya, o sea, no es como que ahora tengamos que empezar a hacerlo, sino que es lo que hacemos, ¿no? Es como parte de nuestro actuar, eh, regular, porque precisamente no estamos, este, eh, pues no somos sectarios en ese sentido, sino que estamos señalando lo que está mal, ¿no? De hecho, nuestro apoyo, pues es un apoyo muy crítico, eh, digamos que nadie ha tenido empacho en reconocer que, que evidentemente nuestra, nuestra, eh, nuestro corazón está con oroña, pero evidentemente vamos a empujar este proceso también y vamos a apoyar y respaldarlo, ¿no? Eh, porque, sí, él, él representa esa, eh, yo así lo considero, no es una persona que ha reivindicado la política realmente en la práctica más que teóricamente y discursivamente como un noble oficio, entonces, por eso es, es fundamental, ¿no? Entonces, eh, yo entonces pensaba, decía, claro, tenemos que estar atentos de las personas que se vienen a sumar al movimiento de manera oportunista, eh, pero, y en ese, en ese sentido también yo, este, decía, bueno, es que eso es muy cierto, pero algo igual de importante, y yo pensaría, o hasta más, ya, ya ahorita vemos también, este, creo yo que, eh, con esta, con la situación de la, de la coordinación a nivel de la Ciudad de México también está en la puerta o está, es uno de los temas fundamentales, yo decía, bueno, también hay que estar analizando no solamente a quienes se van incorporando, sino a quienes ya han estado en el equipo de las personas que sean, en este caso de Claudia, eh, porque también ahí, digamos que no es que se vayan a, a torcer o vayan a desviar el camino, sino que ya lo han hecho, entonces es preocupante y es necesario tener la vista desde ya, eh, y por eso me parece pertinente en este momento hacer esta denuncia, ya que ha pasado el proceso, que sabemos que Claudia es la coordinadora y a quien vamos a apoyar, eh, digamos que en ese sentido no es ningún golpeteo, sino que más bien es un señalamiento de prácticas que, que yo, yo siento deben, deben, este, erradicarse, ¿no? Eh, entonces, ahora voy a lo que, al tema, eh, también estoy aprovechando la coyuntura porque aunque mi caso ya pasó en, en febrero de este año, bueno, y algunos meses posteriores, como podremos ver en la, una presentación que voy a compartirles, esas nada más son capturas de pantalla de algunos correos como para dar una idea y dar sustento a lo que estoy diciendo, eh, pero resulta que, eh, bueno, mi caso, pues bueno, como sea, pero resulta que hay, yo, por ejemplo, me enteré de hace unos, hace unos meses, bueno, de hecho, en el marco del proceso para, eh, para elegir al coordinador o coordinadora, coordinadora nacional, eh, quien está ahorita al frente de Pilares es un, fue diputado, me parece, no, tengo, este, pocos datos de él, pero es Javier Hidalgo, entonces salió un, digo, y esto también porque, yo sé que se ha, eh, hay un interés de golpetear o de, de golpear estos proyectos, pero resulta que yo, en, bueno, yo conozco una persona de Iztapalapa con quien coincide en la universidad, yo estuve un trimestre en la UAM Iztapalapa hace unos años y, bueno, ahí conocí a este compañero, entonces, eh, resulta que en su perfil me encontré una denuncia, ¿no? Estaban, estaban, este, eh, repartiendo un folleto en el que se habla de, de él y de otro funcionario, que ahorita no recuerdo el nombre, pero prácticamente lo que estaban haciendo era utilizar parte de la maquinaria o de la, del aparato, pues no estatal porque no están reconocidos o reconocidas como trabajadores, pero lo estaban usando para hacer labor proselitista a favor de Claudia, ¿no? Entonces hicieron esa denuncia, de hecho se negaron a hacerlo, eh, y bueno, eso fue medio sonado y también hay una publicación que, que he estado siguiendo en la que se hace, se hacen señalamientos sobre cosas que están mal en Pilares, eh, de hecho la última fue, en estos días me llegó, y se toca el tema que, que yo había escuchado algo por compañeros y compañeras que tengo todavía con quienes tengo contacto, resulta que el fin de semana, no me acuerdo si fue el, este pasado, no, fue a finales de septiembre, hace como dos semanas, que resulta que hubo un recorte, un recorte que está por fuera de las reglas de operaciones, como si hubiera habido una cantidad de despidos, eh, y entre ellos resulta que también en ese, en ese recorte de personal hay irregularidades, porque lo que se argumentó fue un bajo desempeño en el número de atenciones que reportaban. Hay una plataforma en donde se, se sube la información de las personas que se atienden cada día, eh, y según esto les decían que de acuerdo a los, a los, a los lineamientos, pues no cumplían con la cuota prácticamente, entonces que iban para afuera, ¿no? Eh, eso es muy irregular porque lo, lo que se dice entre, entre voces o el rumor, rumor, más que rumores de gente que, que ha estado en contacto con eso, porque digo es un, eh, no es que sea secreto que hay, eh, tejes y manejes ahí, pero resulta que esas decisiones las toma, las toman los coordinadores de cada pilares, que hicieron algo así como su lista negra, y dijeron pues estos van para afuera, ¿no? La justificación según esto fue lo de los números, pero resulta que con muchos compañeros y compañeras eso no coincide, es decir, se están yendo elementos buenos o buenas que tenían buenos números en sus términos, eh, y aún así lo sacaron, ¿no? Entonces ahí claramente hay un maneje, un manejo turbio del asunto, eh, y bueno, en ese contexto es que quiero yo hacer esta denuncia porque, bueno, yo ya estoy fuera, esto pasó hace meses, pero creo que nos muestra el cómo, este, pues cómo opera, y lo que tenemos que estar cuidando porque para lo que viene esto va a ser muy importante porque no solamente se trata de, eh, digamos del prestigio de ciertos funcionarios, de su reputación, eh, sino que están trabajando con recursos públicos y está en juego más que un programa, está en juego el proceso mismo y la, eh, cómo decir, como la autoridad moral de quienes enarbolamos la causa de la 4T, ¿no? Es de lo que no se dan cuenta estas personas. Entonces, eh, quisiera compartir pantalla, me parece que está inhabilitada la función. Si me ayudas con eso, porfa. Sí. Ahí está. Perfecto. Entonces, les comentaba que cada año en Pilares se hace, en enero, se hace una, pues un sorteo. Es un proceso en el que uno mete sus papeles, eh, pues digamos para entrarle a la tómbola y ver si sale uno seleccionado para participar en ese programa durante, eh, se inicia en febrero y desde febrero prácticamente hasta el siguiente enero, que se hace otra vez el proceso. Entonces, digamos, hasta ahí nada mal. Eh, de hecho, les comento que yo cuando participé la primera vez, eh, pues el siguiente año metí mis papeles nuevamente y yo decía, bueno, capaz que ahora no me quedo porque entiendo que es un programa social, que, pues hay que darle chance a más personas. Ya estuve yo, este, cerca de seis, siete meses. Entonces, pues capaz que no quedo. Pero no, también en 2020 continué. Eh, de 2020 a 2021 lo mismo, ¿no? Yo dije, bueno, capaz que ahora sí ya no, pero continué. También continué en 2021. Entonces, de lo que nos dimos cuenta fue que, eh, el programa se estaba consolidando, que se requería sobre todo, esto también es muy importante, eh, el trabajo que se requiere es trabajo comunitario. Entonces, yo les puedo decir que aunque yo iba con cierta idea, yo aprendí bastante ahí. Eh, entonces, sí, es, se requiere el trabajo comunitario previo, pero el trabajo comunitario que has hecho antes es resignificado en esa labor porque son problemas diferentes, ¿no? En ocasiones se parece, pero bueno, sí te orienta, claro que te orienta, eh, pero digamos que son problemas muy, sobre todo después de la pandemia, problemas emergentes. O sea, uno se enfrenta a muchas cosas. Eh, es un lugar donde se aprende bastante. Entonces, eh, en el año 2022, que fue el año pasado, fue un año en el que, a pesar de que ya había estado yo en los años anteriores y había trabajado, eh, yo siento que siempre estoy comprometido con esa causa. Eh, el año pasado hice, durante cerca de seis o siete meses, estuve trabajando, no digamos que el doble, cada mes nos piden 120 horas. Debemos cubrir 120 horas al mes para tener, este, para estar cumpliendo con los requisitos de permanencia en el programa. Entonces, como cerca de seis o siete meses, o creo que más, desde abril a diciembre, no, sí, siete, ocho meses. Eh, yo ya estuve haciendo, no jornadas completamente dobles, pero sí estuve trabajando en promedio cada, este, no sé, unas 140 horas o más al mes, ¿no? O sea, se piden 120, yo trabajaba 140 o más. Ahora, yo eso no lo registraba porque la labor extra que yo hacía era difusión del ajedrez. Yo, lo mismo, en ese proceso me encontré con que el ajedrez era una actividad muy, eh, digamos que a la gente le interesaba. A mí, a mí me interesaba mucho el hecho de que había personas que no les interesaba mucho seguir estudiando, no le encontraban chiste a eso, pero que en el ajedrez se, se clavaban. Yo decía, bueno, es una actividad genial. Eh, me metí a estudiar un poquito, a revisar información. Y bueno, creo que es, es ya medio de sentido común. Bueno, está muy difundido todos los beneficios que trae. Entonces dije, bueno, esto se requiere. Eh, y fue por eso que decidí. Dije, sí, o sea, yo dono parte de mi tiempo para difundirlo en otros espacios porque también resulta que no en todos los pilares. Aquí en Magdalena Contreras hay nueve, o había nueve, eh, y no en todos había personas que, talleristas de ajedrez, porque hay una figura así, ¿no? Entonces, yo estuve asistiendo a pilares donde no había para difundirlo. Y la verdad es que con resultados muy positivos. Eh, en ese sentido, pues, digamos que mi, mi paga era esa, ¿no? Saber que estaba contribuyendo, ver a las personas, este, avanzando en esto. Eh, y eso me gustaba bastante. Entonces, cuando, cuando salen los resultados de, los años anteriores les comentaba, yo me preocupaba porque qué tal que quedaba, qué tal que no. Pero para este año yo dije, bueno, ya veo que a pesar de que cada vez son más personas las que aplican, sí está habiendo un criterio de continuidad en este proyecto. Eh, entonces, de hecho, las cifras son, este, yo creo que son contundentes en ese sentido. A pesar de que cada vez aplican más personas, yo me atrevería a decir que por ahí del ochenta y cinco por ciento o el ochenta por ciento de la planta que estaba participando en el año dos mil, en el año anterior, permanece en el siguiente. Es decir, que si hay un criterio ahí de continuidad, o sea que las bajas que hay no son aleatorias, no son, no son producto de un sorteo, este, como se plantea, ¿no? Porque bueno, uno diría, oye, pues sí, en el sorteo ahora no me tocó, pero qué curioso que el ochenta por ciento más continúa, siendo que la población, este, susceptible de entrar, pues se, se aumentó en el doble o en el triple, ¿no? ¿Cómo es que siguen quedando las mismas y los mismos? Ah, bueno, pues evidentemente ahí hay un, este, una práctica de continuidad, que yo, yo no digo que esté mal, el asunto son los criterios que se, que se consideran, y la forma discrecional de hacerlo. Entonces, bueno, esa es la introducción y paso rápidamente a la, son varias diapositivas, pero son muy puntuales. Sobre todo esto es porque, miren, este primer correo, aquí está la fecha, este es del quince de enero de, quince de enero de este año. Yo solicité, yo el año pasado estuve revisando documentación, dije, bueno, a ver, ¿qué registros hay de la actividad de Pilares? Y resulta que se hace una evaluación, creo que se entrega por ahí de junio, se hace una evaluación del programa. Ahora, ahí hay un, hay un, este, un punto ciego muy importante, como las personas que participamos como talleristas, docentes, monitores, monitoras, no estamos considerados como trabajadores, sino como beneficiarios, facilitadores de servicio, como becarios y becarias. Entonces, la evaluación que se plantea, digamos que entrevistan, hay un módulo de, de información, de evaluación cualitativo, en el que son entrevistas. Entonces, resulta curioso porque toman a, entrevistan a personas de diferentes áreas, pero no entrevistan a personas que estamos en la operación del programa. La que está considerada como la persona más cercana, que es el coordinador o coordinadora de cada Pilares, que no siempre están en el trato con las personas. Están coordinando, se encargan de revisar los, los reportes, de recolectarlos, pero no están en la, no todos, además, no todos están todo el tiempo en los Pilares tratando con la gente. Algunos, algunas sí, pero regularmente esa, esa no es su, digamos que no brillan por eso, al menos aquí en este, las personas que yo llegué a conocer. Digo, porque también tienen una, una carga de trabajo, eso sí, excesiva también. Pero bueno, el asunto es que las personas que estamos trabajando directamente con la comunidad, no se nos, no se nos entrevista. Y eso ya es un punto, pues, en contra de esta evaluación, porque cómo estás entrevistando a todas, a todas las personas, menos a las que están trabajando con la comunidad, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, al enterarme de esa evaluación, yo le pregunté al coordinador, me dijo que no, que ya había pasado la evaluación. Yo esperaba que nos preguntaran a nosotros, y luego me voy enterando que hay más evaluaciones de las que no se nos informa. Entonces, en ese contexto, yo solicité mis evaluaciones, y por eso mandé este correo. Yo mandé este correo el 15 de enero, y la respuesta que obtuve, bueno, lo que yo pedí fue, yo quería los resultados de las evaluaciones que se me hubieran practicado, ¿no? Como respuesta recibí esto de acá. De hecho, me respondió muy rápido esta, esta funcionaria. Eh, acá está. Y bueno, también quiero, quiero destacar aquí, eh, las personas que recibieron el correo, que recibieron copia de estos correos. Eh, Derek Jordan, Moreno Casasola, Socorro Torres Sánchez, Edgar Freddy Jimeno Montiel, y bueno, el correo fue dirigido a Andrea Gabriela, que está por acá, ¿no? Que es la directora de contenido de educación comunitaria. Ella lo que me contestó cuando yo le solicité la información fue, haremos la consulta y el acopio de la información por usted solicitada, y nos comunicaremos con usted. Quedó en comunicarse. Eh, tiempo después, esto fue ya en, eh, claro, porque en todo, yo pedí la información antes de saber que quedaba fuera del programa, y les digo, de acuerdo a las reglas de operación, quien decide quién se queda o quien selecciona los perfiles, es esta área, el área de contenidos y métodos de educación comunitaria, a, a la cabeza de la cual está Andrea González, eh, Andrea, Andrea Gabriela González Gutiérrez, es la titular de esa área, que es la que selecciona las personas. Pero entonces aquí ya tenemos una contradicción, porque si bien esa, esa área se supone que es la que está establecida para elegir al personal, en la práctica hay otra área que se llama el área operativa, es la que está haciendo la selección mediante la elaboración de estas listas negras, ¿no? De quién se va. Entonces ya, ya ahí hay una violación a las reglas de operación que no han reconocido, eh, o que reconocen entre líneas, ¿no? Entonces, les había dicho la fecha del anterior, del anterior correo, que era el 15 de enero, y eh, quedaron de comunicarse conmigo, ¿no? Se comunicaron conmigo, entonces, el 22 de marzo, le escribo nuevamente, y le digo que, eh, digo que entiendo que deben estar muy ocupados, pero que para haber hecho la solicitud hace dos meses, tal vez ya fue tiempo suficiente para recopilar la información y decirme, ¿no? Entonces, la respuesta que obtengo está por acá, y dice, dice este correo, eh, buenas tardes, maestro Héctor Miguel, etcétera, le comento lo siguiente, la documentación que usted solicite está considerada con datos personales, por lo cual le comento que la información de datos personales no la podemos difundir, salvo que se cuente con el consentimiento de las personas. Eh, usted puede ejercer su derecho de acceso por los siguientes mecanismos, es decir, me dice, yo no puedo, yo no puedo darte esa información, tienes que dirigirte a alguna de estas opciones para, para, para recolectar esa información. Eh, yo digo, me pareció curioso porque ella me dijo que se comunicaba conmigo, y si yo no le escribo este correo, pues no me entero. Entonces, yo le respondí lo siguiente, le dije, bueno, así lo haré. Tengo una duda, ¿por qué no se me respondió de esta forma? Hace casi tres meses que solicité la información. Y le digo, pregunto directamente, ¿están ocultando o encubriendo algo? Les recuerdo que en su calidad de servidores públicos, servidoras públicas, se rigen por legislación y procedimientos que no pueden ser pasados por alto. Lo menciono porque se me hizo saber, también esto se me hizo saber, aunque yo mandé este correo a esta área, sin informarle al coordinador, el coordinador me dijo que sabía que había pedido esta información. Entonces dije, bueno, ¿cómo es que le comunican eso? Pero no me dan la información, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esa es una primera que yo, yo considero como inconsistencia, ¿no? Irregularidad. ¿Por qué no me dijeron desde el principio que ahí no era donde tenía que pedir la información? Entonces, eh, y bueno, también ahí, por eso es muy importante esto que yo mencionaba de las personas a las que se les hizo llegar toda esta información, ¿no? Eh, porque bueno, yo después hice una denuncia, eh, en la, yo solicité una audiencia pública con Claudia, ¿no? Me respondieron, pero ya nunca le dieron seguimiento dentro de las audiencias, o sea, yo nunca pude ir con ella, a pesar de que se promocionaba que uno podía ir a exponer su caso, etcétera. Nunca fui, sino que me remitieron al órgano interno de control, que se encargó de hacer una, una investigación, una investigación aparte muy curiosa. Eh, bueno, mientras yo mando esa, esa denuncia, también solicito una reunión con, eh, en este caso con la subdirectora del área que es, que abarca Magdalena Contreras, porque eh, pues yo me di a la tarea de compartirle a las personas el resultado de que no iba, no salí seleccionado, y al mismo tiempo, como yo todavía no tenía mis evaluaciones, dije, bueno, voy a pedirles que ellos me evalúen y que hagan comentarios sobre mi labor para tener cuando me entreguen la, la, la documentación que contiene mi evaluación, contrastarla con la que yo, con la que yo recopilo de la comunidad. Entonces, bueno, eh, en este yo metí un procedimiento de inconformidad con el resultado, y lo que se me dijo fue lo siguiente. Me dijeron que, bueno, que hay muchas personas que se están, este, aplicando, que el salir seleccionado un año no necesariamente implica que al otro también voy a seguir, pero aquí es donde yo digo, bueno, ¿por qué el 80% más de la gente continúa? Si, si no, si en verdad es un sorteo, ¿por qué más del 80% continúa? ¿No? Y aparte es curioso porque aunque se me dice que cumplo con todos los requisitos, eh, dice que se priorizará, en esta selección de las personas, se va, se va a priorizar el enfoque de género. Curiosamente aquí también quedó fuera una compañera. Ya después nos enteramos que entraron dos personas que son del sexo, del sexo masculino, entonces como que sacaron una parte, digo, por, por mí, eh, no aplicaba esto del, del enfoque de género, pero por la compañera sí, la sacaron a ella y metieron a un varón, eh, eso en primer lugar, ¿no? O sea, primer filtro, entonces resulta que tampoco es como dicen que opera. La segunda, se optará por la focalización territorial, es decir, se priorizará toda persona que reside en las unidades territoriales de barrios, pueblos y colonias que cuenten con índices de desarrollo social más bajos, que también es mi caso. Eh, también ya conociendo un poco a, a otra persona, una de las, de las personas que entró, eh, tampoco cubre este criterio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no se supone que esos eran los criterios. Eh, después, eh, aquí hay una, se hizo una solicitud de reunión, le solicitamos no solamente al coordinador, sino a, eh, como ven por acá también a Socorro Torres, que es la subdirectora del área, surponiente, a Andrea Gabriela también, a Derek Jordan también, se le hizo saber, y pues aquí está la copia con las personas, y bueno, incluso aquí, fíjense, sin querer estoy quemando a, a mi profesor de, del Colegio de México, Manuel Gil Antón, que bueno, también, este, yo lo incluí porque dije, bueno, estaría bueno que él estuviera en el diálogo, ni sus luces, ¿no? Este, él que se considera, bueno, es una persona que está, este, interesado en estos temas de innovación, de revolucionar los métodos educativos, la, la renovación del modelo pedagógico, pues bueno, cuando se le invite a este tipo de actividades, no, eh, ha participado en Pilares, pero creo que le gusta más estar como ponente, más que, pues como él dice, ir a aprender, eh, más bien creo que, no sé, ¿no? Ha tenido una agenda muy apretada, entonces cuando lo invitan a dar una charla, sí, cuando se trata de que él vaya a conocer o a escuchar, ahí no hay mucho tiempo, eh, no respondió nada, pero bueno, esa es otra cosa, entonces, esta era una solicitud de reunirnos para que nos dieran la cara de las, este, las personas, las, en este caso las autoridades, y nos platicaran, que escucharan la inconformidad, y que nos dieran su punto de vista. Esto también, y aquí, esto no lo incluye en las diapositivas, pero es importante destacarlo. Eh, el año pasado para las, algunas marchas, sí hubo acarreo. Eh, yo considero que es muy desafortunado que muchas personas, eh, pues no quieran ir a estos eventos, o que no vayan por convicción, pero tampoco justifico que, que se lleven a cabo estos, estos mecanismos para obligarles a ir. Entonces, salió una nota, me parece que en proceso, o no, no me acuerdo en qué medio, en el que se hacía una denuncia de que nos estaban obligando a ir a esta marcha, a la del veinte de, creo que fue el primero de diciembre, el, el informe. Entonces, eh, como, como una, un llamado emergente, nos citaron en Iztapalapa con Javier Hidalgo, fue muy chistoso, porque él decía, bueno, a ver, díganme, aquí, ¿a quién se le obligó a ir? Todas las manos levantadas, ¿no? Y dice, no, 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 a ver, espere, no, 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 es que es una invitación, y no sé qué, y empezó a hacer proselitismo a favor de Claudia. Digo, de eso hay, hay, este, videos grabados, ¿no? No estoy inventando nada. Entonces, ahí lo que él comentó, y lo que yo dije, bueno, dentro de todo lo que dijo, eso es muy importante, él convocaba que hiciéramos asambleas en los pilares, que empezáramos a trabajar más horizontalmente, etcétera. Entonces, digamos, retomando esto, este ya es un segundo correo, pero yo mandé un correo diciéndole también a él, bueno, retomando y, y digamos que, asintiendo a la, a la propuesta que lanzó de hacer asambleas en los pilares, les convoco a esta reunión con la comunidad por este tema que nos ocupa en esta ocasión, que es que dos compañeros, una compañera y yo, no continuamos en el programa, ¿no? Cabe mencionar, bueno, eso vendrá más adelante, entonces, ante esta solicitud de reunión, pilares es un programa que tiene el eslogan de, todos aprendemos de todos, aprendemos en comunidad, ¿no? Y, pues, a estos funcionarios como que no les, se lo aprenden como eslogan, pero no es algo que lleven a la práctica. Entonces, como respuesta a esta solicitud de reunión, la subdirectora Socorro Torres me dice, bueno, en atención a su mensaje, le comento que el procedimiento administrativo para ingresar su solicitud de aclaración es tal y tal. Yo dije, bueno, bueno, y aquí está el, esta es mi respuesta, aquí arriba dice, buenas tardes, le agradezco la información, ya realicé ese procedimiento. El correo que les envié es para solicitarles una reunión de diálogo en compañía de la comunidad, saludos. Es decir, la información que ya me estaba, yo ya la conocía, no le pedí eso, le pedí una reunión. Su respuesta fue no responder, enviar otra cosa, pero quizá relacionada, pero no respondiendo a lo que yo puntualmente le decía. Acá tenemos, yo les comenté que hice la denuncia en el órgano interno de control y resultó muy curioso porque, bueno, debo decir también que cuando me recibieron la denuncia, la persona que me recibió la denuncia se portó muy profesionalmente, eso sí. De hecho, me hizo sentir como que dije, bueno, se iban a investigar a fondo. Cuando yo estaba narrando lo que había pasado, esta persona yo noté su sorpresa, ¿no? Porque dijo así como que algo chueco hay aquí. Entonces, bueno, se me da esta respuesta después de un tiempo. Nuevamente, y aquí yo lo que denunciaba, y es que yo fui poco a poco atando cabos, ¿no? Entonces, pues aquí se me dice que se va a considerar, este es una... Bueno, aquí mismo están planteando lo que yo denuncia, y porque yo lo que argumentaba era que me estaban discriminando por motivos de, en este caso, de mis opiniones políticas, ¿no? Por eso decía, este... Retomaba esto que decían en la charla, en la emisión del 11 de septiembre, de cómo nos tratan a los noroñistas, ¿no? Porque, bueno, algo hay de eso, digo, todos sabían que yo apoyaba a Noroña, en ningún momento hice proselitismo, digo, todavía necesitaba el proceso de las encuestas, pero yo, este, yo abiertamente sostenía y daba las razones de por qué. Entonces, bueno, esa es la denuncia de la que me entregan una... En el resultado final de la investigación me entregan incluso lo que yo hice como denuncia, lo que planteé como denuncia, y aquí nuevamente me dicen, dice, en este sentido, la Dirección de Operaciones de Servicios de Educación Comunitaria a mi cargo solicitó información a la dirección de... Esto lo responde Derek, el que estaba... Al que le marqué copia más arriba, ¿no? En los correos. Y... Perdón, estaba por acá arriba. Dice, donde la Dirección de Contenidos y Métodos de Educación Comunitaria es la responsable de llevar a cabo la selección de personas beneficiarias de servicios. Lo que les decía, es el área... No es el área operativa la que... Bueno, acá dice, por lo que esta Dirección de Operaciones de Servicios, así como todo su personal, en este caso los coordinadores, no participan ni tienen injerencia en la selección de personas postulantes, ¿no? O sea, aquí están diciendo que no, que un área es la operativa, que ellos no seleccionan ni tienen injerencia, pero estamos viendo que en los hechos... Bueno, les comento por qué he estado platicando con personas y ya es medio sabido, ¿no? Que son ellos quienes deciden. Entonces, entre las respuestas que dan, la que me llama la atención es una que está por... Esto de aquí. Esa misma persona a la que yo le había mandado correos antes, dice, al respecto le informo que esta unidad administrativa no cuenta con información que señale que haya alguna inconformidad en torno al Pilares Guayatla. No obstante, esta Dirección de Operación, así como la Subdirección de Operación Surponiente, quedan atentos a cualquier situación que se pueda suscitar. Es decir, a pesar de que yo le mandé correo antes, pues él dice que no se ha enterado de que haya alguna... Por aquí no dice, además de esa no me entero de otra. Dice, no, aquí no se tiene... No cuenta con información que señale que haya alguna inconformidad. Entonces, como que ahí ya... Yo dije, bueno, también la investigación del órgano interno de control fue como que les preguntó, oye, ¿te portaste bien? Oye, me dicen que te portaste mal. No, me porté bien. Ah, está bien. Oigan, el funcionario se portó bien. Entonces, no hay... La investigación aquí termina. Entonces, yo dije, oye, ¿qué onda con esto, no? Entonces, estas son las irregularidades que yo noto. Ahora, yo les comenté que les solicité a parte de la comunidad que me evaluara, ¿no? Entre ellos también compañeros y compañeras. Aquí les voy a mostrar algunos. No sé si se alcance a ver. Ah, es que no he hecho la... No le he puesto en modo de presentación, ¿verdad? Pero a ver, ahí va. Aquí podemos ver, ¿no? Lo voy a dejar ahí un poquito. Y básicamente aquí es el testimonio de una compañera que acompaña su... Porque yo le solicité a algunos compañeros. También esto es muy interesante. Y creo que nos sirve para la reflexión en torno a la lucha que tiene que dar la clase trabajadora de los diferentes sectores. Y también como para dimensionar los obstáculos que tenemos. Porque eso sí, hubo muchas muestras de... Bueno, muchos mensajes como de solidaridad. Me dijeron, oye, si requieres algo, avísame. Y yo sí les dije, oigan, pues sí. Háganme un escrito, por favor, en el que opinen sobre mi desempeño. Ah, pues... Pocas personas... Todos me dijeron que no a lo que necesitara. Pero cuando solicité ese pequeño favor, o grande, no sé. Pues dos o tres personas respondieron, ¿no? Es como que también eso habla como de esa falta de cohesión y de solidaridad al interior de esto... Pues en general de la clase trabajadora o de un sector, ¿no? Sobre todo el despolitizado. Entonces, bueno. Aquí básicamente la compañera me hace favor de darme su opinión sobre mi labor ahí en Pilares. Y la acompaña con algunas fotos en las que se sustenta esta opinión. Miren, por ejemplo, en el... Sobre todo las fotos de la parte de abajo. Esos ya son torneos que hicimos. Yo les comentaba que me dediqué durante un tiempo a hacer esa labor extra de difundir el ajedrez. Y entre los resultados estuvieron esto, la elaboración de... O la celebración de torneos. Entonces, eran este... Pues la verdad que fueron experiencias de las que yo me quedo muy agradecido. No es para que como hice eso me tengan que reponer mi lugar. No, no, no. Eso yo lo hice por convicción. Pero solamente es una muestra de que yo estuve trabajando. De hecho, el año pasado fue el que más trabajé. Y bueno, les comento también por lo siguiente. A ver, ahí va. Acá también hay fotos de... Bueno, aparte, yo les comentaba que tenemos el trabajo con la población que quiere retomar estudios. Bueno, como trabajo adicional, yo en alguna medida junto con más personas, no solo yo, pero algunas otras personas, fomentaba la creación de círculos de lectura. El ajedrez... Resulta que teníamos una compañera que daba clases de inglés. Se fue, se quedó la gente sin inglés. Y dije, bueno, va, yo me ofrezco para la clase de inglés. Y sí, abrí como cuatro o cinco grupos. Entonces, digamos, aparte de mis labores regulares, yo me di a la tarea de difundir el ajedrez y las clases de inglés. ¿No? Y algunos círculos de lectura. Entonces, digamos que... Pues estuve trabajando un poco adicionalmente. Y, bueno, acá tenemos otra carta de un compañero también que me... Que, bueno, él fue compañero un tiempo y después fue también usuario. Yo les pedía que opinaran sobre mi labor, sobre el trato que le daba la gente. ¿Cómo me calificarían también del uno al diez? Él me puso... Solamente uno me puso nueve porque me dijo, bueno, es que no está todo el material que el compañero requiere para trabajar. Entonces, él está muy bien, pero yo le pongo nueve porque no hay el material suficiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí este... De las evaluaciones en todas me pusieron diez solamente. Y son como veintiséis personas las que me hicieron favor. Y algo más que también... Yo les comentaba esta falta de solidaridad en ocasiones. Pero acá también, en la videocharla del doce de octubre, el diputado dice lo siguiente también. Le estaba escuchando y dice lo siguiente. Cuando menciona que López Obrador nuevamente invita a Marcelo Ebrard al gabinete, ¿no? Dice, parece que hay que ser culebra para que nos traten bien. ¿No? Entonces, por eso, miren, esta carta que vemos ahorita en pantalla para mí es muy importante y muy sintomática. Yo les comenté que todo esto lo hice a principios de este año, en enero. Entonces, aquí tenemos una carta en donde esta persona que tiene... Bueno, es un compañero, se llama Víctor. Me pone diez también, ¿no? Entonces, habla muy bien de mí. Pero resulta que yo les decía, ya no participo como docente en el programa, pero yo soy parte de la comunidad y sigo en comunicación con personas de allí, ¿no? Yo les decía directamente, les dije, miren, claro que yo estaba haciendo esta labor porque era mi trabajo, pero no es lo que me mueve a mí para hacer ese tipo de cosas. No es como que yo por dinero esté haciendo esto. Claro que no es que me sobre, pero también yo tenía una convicción de estar ahí para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, resulta que durante este año ya ha habido como dos o tres ocasiones en que yo he hecho denuncias. Porque fíjense, también lo otro es que salimos dos... Una compañera y yo salimos del programa, se incorporaron dos personas más. Yo decía, bueno, o sea, no tengo problema con ellos porque ellos no fueron los culpables. Yo por eso hice este proceso de denuncia, etcétera. Yo me traté de acercar... Bueno, más de una, acerqué a esos compañeros, pero se portaron muy... Pues sí, muy majaderos. Entonces, entendí que... Ya después como que sospecho que... No sé, algo les dijeron. Y estaban como... No me conocían, pero ya estaban contra mí, ¿no? Y resulta que también estaban en contra de las personas que tenían simpatía por mí. Entonces, el caso más drástico fue el de... Es el de una compañera que... Bueno, ella es abuela de una pequeña de siete años. Ella es la que tiene que hacerse cargo de la niña. Entonces, ella no tiene computadora en casa. Tiene que estar trabajando en el Pilares. Y estas personas la violentaban. Al grado que tuvo que cambiarse de ahí. Ella incluso hizo la denuncia con el coordinador. Y ya en un momento el coordinador casi, casi le dijo es que la del problema eres tú. Entonces, dije, oigan... ¿Y por qué tocó este caso? Porque en una ocasión me la encontré. Les digo, yo me llevo bien con la gente. Entonces, nos saludamos. Ella estaba parada en la puerta de una vecina con la que se lleva mal. La vecina algo le dijo. Y ella le contestó también. Ya se iban a agarrar... O sea, casi se iban a agarrar a golpes. Yo dije, oye, este... No, no, calma. No, luego hablamos. El punto es que ella... Ya se fue la otra persona y me dijo es que vengo muy enojada por tal y por tal. Porque estaba enojada por un maltrato que recibió en Pilares. Por estas personas que les digo. Entonces, lo que yo hice fue en el grupo de WhatsApp dije, oigan, me parece preocupante tal, tal y tal. Hice la denuncia. Y entonces, a raíz de esa denuncia que hice, pues resulta que tardó un poco, pero yo dije, bueno, nadie hizo caso. Pero después empezaron a enviar testimonios del tipo, decían algo así. Yo en lo personal he ido a Pilares y me tratan bien. Yo voy a Pilares y no sé qué. Yo dije, qué raro está esto. Pues resulta que una compañera les había pedido a un grupo de personas que se manifestaran para... El mensaje que les envió fue, Héctor está diciendo que los tratamos mal. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Ayúdenos, por favor. Entonces, ella estuvo coaccionando para que las personas se manifestaran. Y de hecho, fue tan así que ella, por error, mandó un mensaje que tenía que mandar a... Bueno, que estaba ella mandando con otro grupo de personas de ahí mismo. Que el mensaje decía, ya le pedí a algunas personas que escriban. Está quedando como un payaso. Y yo dije, ah, órale. Yo pensé que eran testimonios genuinos de las personas. Pero no, esta persona les dijo que opinaran a favor de ellos, ¿no? Entonces, como que eso me sacó de onda. Sobre todo porque era una persona que me decía, se consideraba mi amiga o nos llevábamos bien, ¿no? Yo dije, órale, que este... Insisto, ¿no? Como que despolitización, que falta de solidaridad. Pues, qué bajeza, la verdad. Entonces, después de eso, una de las personas que opinó y que, de hecho, me dijo... Estuvo muy chistoso porque me dijo, te fuiste por tu mal desempeño. Eres un arrabalero. La persona que dijo eso es la que me había escrito esta carta que vemos ahorita en pantalla, ¿no? Entonces, aquí es algo muy perverso porque hay una persona que está, digamos, que está sugiriéndole que escriba ciertos mensajes. Entonces, esa persona trabaja, labora todavía en pilares. Entonces, es preocupante que estén usando a la gente para eso. Por eso yo digo, bueno, esta carta... Hace poquito hubo otra discusión. Y entonces ya le dije al compañero, pero compañero, tú me mandaste... Tú me hiciste el favor de evaluarme de esta forma. Te pido, por favor, que seas maduro y que no te dejes manipular, ¿no? Porque hay personas que están detrás... Una persona en específico... Que está haciendo esto. Yo creo que no es justo porque lo está metiendo en un problema que no le corresponde a él. Yo, de hecho, pues no tengo nada en contra. Él es un chico que está haciendo su prepa. Y, como dice aquí en este testimonio, él decía que no le gustaba el ajedrez, que era muy aburrido, y luego ya no lo sacabas de ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy reprobables de parte de esta persona. Y resulta que esta persona, yo sospecho, digo, como dicen, por ahí no tengo... Bueno, sí pruebas algunas tengo, pero no tengo dudas. Resulta que estos episodios en los que yo hago denuncias sobre los maltratos que hay en Pilares coinciden con que a mí me mandan mensajes a mi WhatsApp personal y son los que tengo a continuación. Ahí están los tres diferentes, ¿no? Los dos primeros son los mensajes que me mandaron después de esa primer denuncia que yo hacía, en el que decía, bueno, una persona estuvo a punto de pelearse por un maltrato que recibió de acá, que iba enojada, y bueno, ¿no? Ahí me dicen esas linduras. Y, claro, porque yo decía, bueno, llegan nuevas personas, adelante, que hagan el trabajo bien. Pero me estaba encontrando con que las personas que llegaron no estaban haciendo bien el trabajo. Estaba siendo hasta contraproducente y estaban violentando y revictimizando a personas. Fue por eso que hice la denuncia. Entonces me llegó ese mensaje donde dice, en verdad te admiraba y respetaba, pero con lo del jueves, hoy me decepcionas. ¿Y así quieres regresar? Ni metas papeles en enero, no vas a regresar. Entonces uno dice, oye, pero ¿no es un sorteo? ¿No se supone que es un sorteo como se selecciona la gente? ¿Cómo estás tan seguro o segura? Pues de que no voy a regresar, ¿no? Y yo comentaba también, eso fue hace tiempo. Y tiempo después hice otra vez una, hubo otra vez un problema en el chat. Les cuento que yo hice una especie de maldad. No sé si han estado en un grupo de WhatsApp. Ustedes saben que si le dejan presionado al mensaje que enviaron, le dan en los tres puntitos y le dan en información. Se ve luego, luego quién lo está leyendo, quién ya lo vio, a quién le llegó, ¿no? Entonces resulta que eran las personas que estaban como en, o sea, me di cuenta que estaban atentas a lo que yo estaba escribiendo. Entonces lo que hice fue mandar un audio, un audio en el que decía esta información que les acabo de contar. Si tú le das en los tres puntitos y revisas quién lo escucha, se ve quién lo escuchó, ¿no? Entonces como que fue una broma que les jugué. Dije, bueno, dicen que no me hacen mucho caso, pero están ahí atentos a lo que voy diciendo. Entonces después de ese mensaje que envié, un poquito de burla, fue que me llegó este tercero que dice, ah, porque resulta que ya habían sacado a la persona. Yo hice la denuncia con el coordinador, lo expulsaron del grupo, pero a pesar de eso le seguían llegando los mensajes. Es decir, que la persona que le estaba informando o la persona que me mandaba esos mensajes seguía en el grupo. Tenía dos números o estaba escribiendo de otro número. Entonces, pues me mandó este último mensaje, ¿no? Y es ahí donde me parece muy curioso esto que me hace mención de Noroña, ¿no? Dice, bueno, por gente como tú Noroña no levanta. Eh... Y bueno, por ahí dice... Bueno, una disculpa para... Si niñas y niños ven esto, una disculpa por la poesía que estamos acá presentando, pero bueno, pues eso es, ¿no? Entonces, me mandó este mensaje. Y bueno, eso es lo que me mandó. Entonces esta persona estaba segura que yo no voy a regresar aunque me dé papeles. Y esa es una persona que se caracterizó el año pasado por ser muy, bueno, muy este... Pues muy maltratadora con la población, ¿no? Entonces, este nuevo año, claro, lo que sospechamos que le permitió continuar es que se llevaba muy bien con el coordinador. Entonces, este... Pues era una persona que trataba... Sigue tratando mal a la gente, por lo que tengo entendido, pero ahí sigue, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los criterios? Y bueno, aquí está otro... Esto fue, no recuerdo la fecha de esto, pero fue en enero de este año. En la foto que se ve ahí, hay un compañero que dice, ese pin... Yo traía mi pin que... Pues que cargo acá. Ya saben. Entonces, ante el comentario del compañero de ese pin, yo mando la figura de Noroña. Y David Yamir es el coordinador. Entonces manda esta... Digo, es un servidor público. Y manda... Esto es en enero. O sea, les comento que no estábamos en el proceso de la selección de la persona que encabezaría los comités a nivel nacional. Es como que no había ninguna campaña ahí, ¿no? Digo, ya había bardas y todo eso, pero campaña formal no había. Entonces, aquí está. Hace unos días, por fin pude recoger mis evaluaciones. Yo le... Perdón por la extensión, pero bueno, es que creo que era importante todo eso. Son detalles que son importantes. Entonces, porque fíjense, aquí ya tengo la evaluación que me hizo en su momento el coordinador. Entonces, de un total de 100 puntos, yo obtuve... Creo que por ahí se ve. Por ahí aparece una suma en la que son 56. No sé si ustedes la vean. Yo como tengo aquí su imagen... Sí, está la segunda parte. Ándale, acá. Sí, se vean las imágenes. Ahí está 56. Bueno, en sus comentarios acá hay faltas de ortografía que no voy a condenar. Pero bueno, ¿no? O sea, esta persona que me evalúa, pues al final, lo que les comentaba, es curioso que en el año que más trabajé, pues me saqué una calificación de 56 sobre 100, ¿no? Sobre todo porque, como les digo... Bueno, y eso fue algo que comenté recientemente en el grupo otra vez, ya que compartí esto con la comunidad. Les dije, oigan, una compañera que hizo una labor muy parecida a la mía, ella tuvo 90 o 94 de evaluación. Digo, también está él como un denominador de que era muy cercana a él. Y yo que además de eso, el ajedrez es el inglés, pues resulta que, más bien parece que eso me restó puntos, ¿no? O sea, el trabajar adicionalmente me restó puntos, por eso tuve el 56. Entonces, pues bueno, eso era lo que quería comentarles a grandes rasgos, porque, retomo esto, yo les decía, sí es importante las personas que se van integrando al programa, al equipo de, a los impulsores de la 4T, pero también es muy importante hacer una evaluación de quienes ya estuvieron y quienes ya ocuparon un cargo. Así como se le decía al diputado, es que no ha tenido un cargo de gobierno, un cargo ejecutivo. Ah, bueno, hay quien ya lo tuvo y tiene estas inconsistencias o estos errores garrafales o estas francas, malas prácticas, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho la oportunidad. Yo también quería hacer esto en el contexto de los despidos que ha habido y yo compartiré esta emisión con compañeros para decirles que yo ya estoy fuera, pero yo estoy apoyando esa lucha, ¿no? Si hay algo en lo que yo pueda apoyar, puedo dar mi testimonio, yo puedo sumarme a la lucha, pues, ¿no? Por la democratización de los pilares. Entonces, pues la invitación también a esas personas que están en los pilares, que están sufriendo algún abuso, algún atropello, no solo personas que trabajan, sino las mismas usuarias y usuarios, pues animarles a que denuncien, ¿no? Que sí, en verdad, no están solas ni solos. Y pues a ustedes, camaradas, pues gracias por el espacio y bueno, es lo que yo tenía que decir. Quedo atento. Muchas gracias. Pues mira, este, mi querido Héctor, este espacio es totalmente abierto. Yo, yo digo, por supuesto que no pondré en duda lo que lo que dices y, y, y pues sí, somos un espacio crítico. Yo, yo te diré que podría o no corresponder a la misma práctica que se hace aquí, que tú denuncias, pero a principios de este año, finales del año pasado, hubo una denuncia muy fuerte e incluso generó algunas marchas, este, por malas prácticas de despido, o igual de los famosos, este, siervos de la nación, ¿no? Se los llamaba así, servidores de la nación. Y que peyorativamente, incluso yo vi algunas, este, denuncias como las que tú estás haciendo, que se les decía siervos de la nación de manera peyorativa, servidores de la nación. Y donde incluso el propio Noronía denunció y dijo que tendría que, que revisar, etcétera, porque se acercaron a él de manera, digamos, este, ahora sí que aleatoria o casualmente, él estaba por ahí por el centro y, y vio que, que incluso había una, una suerte de destruir la marcha, etcétera. Y, y es algo que, que permanentemente se, se ha venido denunciando en algunos espacios, esta, estas prácticas. Y, y yo lo, yo, yo sin, sin, este, repito, sin poner en duda tu, tu palabra, yo, yo, yo destacaría dos cosas para tratar de sacar una reflexión sobre lo que tú dices, que creo que es importante, ¿no? Que es el hecho de que, sí, permanentemente, tanto Jonathan como un servidor, convocamos a la unidad de la clase proletaria y a la lucha de sus derechos. Lo que, lo que a mí siempre me pareció y que, y que a, a mucha gente decía que era golpeteo, lo que a mí me pareció, que emparenta un poco con lo que mencionas, que a, a mí lo que me pareció una contradicción grosera, voy a decirlo así, es que, a partir de, del proceso de outsourcing, que sabemos que es una lucha que incluso el presidente López Obrador dio solo y que no pudo destruir toda, todo, toda esa, esa contra reforma laboral que impulsó y y que se desarrolló principalmente en el gobierno Luis Obrador Calderón y que tuvo todavía algunas reformas importantes en las famosas este reformas de, de Peña Nieto del, del famoso outsourcing que es, que es una regresión absoluta a los derechos laborales como en, 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 en el Senado en la Cámara de Diputados no por cierto por una lucha que dio Noroña pero en el Senado en la propia presidencia de la República en el viejo ayuntamiento donde, donde despachaba Claudia y, 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 y digamos el seguro social y, eh, había empresas outsourcing este, trabajando en, en, en cuestiones de seguridad y limpieza y yo decía es que es, es, es un, es un contrasentido de un, de un gobierno de transformación de un gobierno revolucionario y es un contrasentido porque nadie los obliga a contratar outsourcing y si bien es cierto que hay una ley que, 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 que digamos que legaliza esta práctica que a todas luces sabemos que es además de, de totalmente en contra de los derechos laborales que, que cancela todos los, los, los derechos que tiene la gente de simple y sencillamente tener, este eh, salud eh, la posibilidad incluso de vivienda porque recuerden que la ley general del trabajo garantiza a través de aportaciones tanto patronales como del propio trabajador la posibilidad de acceder a créditos de vivienda este, estamos hablando de, pues, de seguro social, ¿no? de los, de los servicios salud, pero también estamos hablando de algo tan, tan básico como el pago de vacaciones la prima vacacional eh, si bien es cierto que no hay actividades porque son, este gubernamentales no hay actividades productivas bueno, se obvia en la parte de utilidades que según esto cuando no hay una actividad productiva y sobre todo el gobierno hay un, hay un un inciso en la ley federal del trabajo que garantiza un pago correspondiente a alguna de las quincenas para, para llevar a cabo esto, este derecho y que no se renuncie a él por el simple hecho de trabajar en el gobierno este, eh, y el pago de la guinaldo o sea y, y cuando tú estás este en una lógica ¿no? de gobierno de transformación que busca precisamente ayudar o o o mejorar en algo las condiciones precarias del pueblo empobrecido como bien lo dice el presidente me parece un contrasentido enorme enorme que y y no fíjense que no digámoslo así mi mi crítica no iría en contra de de quienes llevan a cabo ese ejercicio ese ejercicio presupuestal ¿no? es decir no va en contra del presidente de la república tampoco claudia cuando estuvo con el gobierno ni que tampoco como incluso como 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 alguien en la alcaldía donde también ocupan personas con outsourcing en en estas labores sino iría con la secretaría de trabajo es decir yo diría la secretaría de trabajo de un gobierno como el de la cuarta transformación pues si bien es cierto que 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 tampoco desde el punto de vista ayudó por lo menos políticamente en el ejercicio de la lucha y de tener el outsourcing que que hizo el presidente y que fue muy presionado por incluso por mafia este por ahí hay un par de nombres de gente que salió huyendo que tenían que se dedicaban al servicio de outsourcing que fueron de alguna u otra manera entre comillas socios de personajes como Calderón en empresas multimillonarias de outsourcing que salieron huyendo ¿no? porque en la investigación podían salir sobre todo por cuestiones de lavado de dinero y de evasión fiscal y estamos hablando de verdaderos verdaderos empresas con con millones y millones de de utilidad entonces yo decía bueno ¿dónde está la secretaría de trabajo? una secretaría con perfil revolucionario como el que nosotros esperaríamos en la cuarta transformación este que llevara a cabo por lo menos un extrañamiento a quienes deciden estos contratos de outsourcing en el propio estado en el gobierno federal y algunos gobiernos locales que están en movimiento gobernando hacerles un extrañamiento es decir se les solicita por favor a la planta laboral de mantenimiento y vigilancia que se les respeten sus derechos laborales y que sea la posibilidad incluso de formar sindicatos de esa gente por lo menos de los que trabajan dentro del gobierno a mí me parecía una oportunidad importante para no cumplir solamente con el puesto sino ir más allá ¿no? o sea ¿cómo les diré? cuando se vota por este movimiento lo entiendo así se vota por por una política por un cambio política que te ayude precisamente a seguir al pueblo ¿y cuál es la solicitud del pueblo con el outsourcing? pues precisamente eso o sea si directamente los privados por esta lucha que hizo el presidente solo porque lo dejaron solo este no se alcanzó a derogar esta ley total y absolutamente derogarla bueno estamos hablando de los particulares y habrá que poner énfasis en la vigilancia también de la Secretaría de Trabajo pero del gobierno federal de las decisiones de la aplicación del presupuesto en estos gastos pues me parece me parece una omisión grosera y esto y esto que que denuncia Héctor emparenta con con esto que les estoy diciendo y emparenta con esto que les estoy diciendo porque este gobierno avanzado porque todo se todo de todo se cree que es este responsable López Obrador y entonces este gobierno avanzado en muchas ocasiones con un líder demasiado grande para el equipo de trabajo que tiene y si bien es cierto que él tiene la responsabilidad de haberlo elegido bueno yo veo dentro de este pragmatismo perdón que lo diga así yo veo a Tatiana Cloutier ya invitada otra vez ahí a estos círculos del poder es decir seguramente ocupará algún puesto el próximo año el próximo sexenio y no me parece correcto o sea yo lo tengo que decir y no es golpeteo y no me parece correcto porque yo creo que es una regresión o sea el propio presidente por algo la sacó porque fue decisión de él y además la sacó en un perfil abiertamente en el dejo en la manera como se despidió de López Obrador y como reaccionó el presidente pues abiertamente hay un hay un quiebre hay un rompimiento político y así digo lo que pasó con el perfil del famoso jefe de la presidencia que ya desapareció y donde estaba el señor Rombo y no podemos jubiarlo o sea así como nosotros cerramos con las políticas y lo que ha hecho Andrés Manuel pues también tenemos que desunciear porque en eso pues sí nos pasamos de normalidad ¿no? este nosotros no somos sectarios pero sí somos claros ¿no? sí sí importa el perfil político y sí importa en las labedores de gobierno y no solamente en las administrativas porque podríamos decir que esto cae en lo administrativo pero no es un hecho aislado repito recuerden o revisen este las notas periodísticas de el problema de los de los servidores de la nación que no sabemos en qué acabó ¿no? y también las denuncias que se hicieron y que digo eso no cambia en nuestra posición política con el cierre que hacemos con Claudia es algo muy distinto pero tampoco nos podemos callar ¿no? las denuncias que se hicieron de acarreo de precisamente este tipo de personajes este que ahora están siendo maltratados pues es una burocracia mediana pero que no tiene la convicción de la revolución de las conciencias que no tiene la convicción y yo creo que es ahí donde cae o sea no es una lucha personal de Héctor yo lo conozco yo sé que es una lucha que no es particular ¿no? pero que parte de un contexto que habrá que revisar porque además diré y esa es opinión personalísima yo tengo un Pilares aquí abajo aquí abajo Jonathan ya ya lo conoce porque nos vimos aquí pegadito al edificio donde vivo ahí es un Pilares y yo debo decir que a mí me da mucha lástima que aunque sea un Pilares pequeñito esté desperdiciado en muchos sentidos y yo pues sí saqué algunos algunas fotografías algunas veces que tenían aquí gente yo supongo que de otros Pilares y que la tenían aquí gente trabajadora donde les estaban entregando este el propaganda de Claudia ¿no? incluso debo de decirlo si tú vas a este Pilares encontrás en este Pilares y alrededor de este Pilares que está aquí no estoy no tengo ningún empacho en decirlo está aquí sobre Casa de Tlalpan y este es lo que lo que conocemos como Zapata ¿no? o sea que hay un Pilares bueno este hay propaganda de de Clara Brugada ¿no? este por todos lados y en y en y en este digamos en este círculo de este Pilares hay un hay unos unos pegotes de Clara Brugada que dice en la en la encuesta igual que Claudia ¿no? en la encuesta Clara Brugada es la respuesta entonces miren nosotros no jalamos por nadie ¿no? en particular tenemos una una afinidad con el doctor López-Gatell por el perfil político igual por el perfil político o sea nosotros nosotros cerramos con el marxismo eso es eso yo creo que ya es este conocido ¿no? y en ese perfil del marxismo bueno creemos que en las propuestas a la Ciudad de México este no apoyaremos de ninguna manera a Omar García Harfus también lo hemos dicho aquí públicamente y la razón es porque este Clara nos parece una compañera comprometida cercana al movimiento y no tenemos ningún problema pero pero la distinción que de la gente que está y de y del del equipo de trabajo y de los planteamientos que ha hecho López-Gatell que nosotros hemos conocido y que yo la tan fue incluso a una reunión y digo lo puedo hacer público porque ya lo he hecho público y aparte en su propio Twitter lo puso no es no es ningún secreto de Estado yo debo decir que López-Gatell tiene un perfil este que se acerca a lo que nosotros buscamos y esa lucha la tendremos que hacer adentro morena fuera morena desde nuestra nuestra trinchera y que además coincide con el porfil político del diputado Noroña ya ya estarán viendo el estreno de lo que nosotros hicimos por la mañana y que se está estrenando mientras estamos grabando esto y es curioso si tú ya tú ya mencionaste lo que dijo Noroña con respecto a a Marcelo Ebrard y es curioso porque porque así pasa no es una casualidad pero es curioso que nosotros saquemos este programa que seguramente él no ha visto todavía nos estrenaba y que coincidamos en cosas con él ¿no? o sea hay cosas ahí que dice de 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 Julio Estillero etcétera y hay cosas que que dice abiertamente y que coincidamos con él y y aunque parezca curioso no es extraño porque porque tenemos el mismo la misma malformación ¿no? de análisis se llama herramienta marxista y entonces cuando nosotros vemos y participamos en este análisis por nuestra cuenta y por nuestro gusto y vemos las las opciones que hay en la Ciudad de México pues decimos cerramos con López-Gatell y cerramos con López-Gatell porque es el que se acerca a nuestro perfil político no porque nos vayan a pagar no porque o sea no no es una condición de ese tipo y entonces pues debo decirlo nos caracteriza eso bueno pues también nos caracteriza nos quedamos callados ¿no? entonces por supuesto que abrimos los micrófonos y siempre esta será tu casa Héctor pero 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 profundizamos en el análisis diciendo pues no es golpeteo está pasando o sea ahí vean lo que pasó con los servidores de la nación que repito una de las directoras salió a decir directoras este que eran responsables de su disquidación es decir pues si son los servos de la nación de manera peyorativa no se se equivocó o no pero fue de manera peyorativa yo lo vi en un video de YouTube en otro video de YouTube se vio a gente que que abiertamente asusaba a este a la policía a madrear a esta gente que se estaba tratando de manifestar de reforma y estamos hablando que es gente con sueldos muy precarios y que de alguna u otra manera son los empobrecidos es la clase trabajadora que nosotros estamos pidiendo que este que genere una conciencia social y que es maltratada pues yo no voy a decir que por el presidente ¿no? ni que tampoco él tenga la culpa pero sí por perfiles de medio pelo que tienen estas decisiones así que yo creo que es importante denunciarlo porque si están ahí ¿no? si están ahí es burocracia ramplona es burocracia muy vulgar ya vimos los mensajes que le hacen Héctor incluso de manera personal es este pues no tiene este perfil revolucionario mira estas revoluciones de conciencias y cuando vemos que no hay conciencia en este trato que le hacen a nuestro compañero y que le hacen a otro tipo de personajes pero nada más hay que voltear a ver o sea en plena campaña hay que decirlo ¿no? en pleno pleno desarrollo que nosotros estábamos apoyando en Noroña y que cerramos con la idea de no generar el golpeteo pues sabíamos ¿no? y nos llegaban las denuncias de gente que decía no pues si son acarreados mira pagaron acá sobre todo a Claudia ya digo a este a al compañero este ex secretario de gobernación a Dan Augusto pues nos lo desayunamos todos los días ¿no? con esas este con esos billetes que repartió con el señor Vicente Serrano y con el gordito que se volvió ya esta el joven muy 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 amigo de de Jonathan lo digo con sarcasmo ¿no? que hasta escribió un libro y se lo publicaron y el señor Pedrero sí el señor Pedrero ¿no? el joven Pedrero y este bueno pues nosotros no lo desayunamos ¿no? y nos lo desayunamos pues no con con sarcasmo pero también nos lo desayunamos con la crítica que siempre hacemos porque era más que más que obvio ¿no? y todavía salía Vicente Serrano a provocar a Noronha y decir cuando me han pagado por favor no chupamos los dedos y entonces ¿por qué no denunciar estas prácticas? mi querido Jonathan te paso la estafeta debemos de denunciarlas ¿no? de ahí a a este a a cambiarlas pues está en nuestro en nuestra conciencia y en conciencias como las de Héctor que si en carne propia sufre esto pues está en la lucha ¿no? porque miren lo ha dicho también el diputado Noronha y en eso decidimos este nadie nos va a venir a arreglar la vida o sea si ustedes pertenecen a una a una empresa donde nos están en mal y todo pues hay que levantar la voz olvídense también de esto es del esnable porque es el gobierno revolucionario ¿no? que se supone pero por lo menos hay que hacerlo público ¿no? y este espacio pues intenta por lo menos este abrir esto este y no porque sea Héctor repito aquí dijimos lo que pasó con la gente de los servidores de la nación por cierto creo que en ese en ese espacio estaba Armando y no estuvo Jonathan fíjate me recuerdo pero pero dijimos ¿no? que lo están haciendo y hay que denunciarlo yo lo he dicho permanentemente no solamente aquí sino en algunos space que me parece que es una de las de las fallas graves de este gobierno federal con mantener el outsourcing en el metro pues en el metro de la ciudad de México ¿no? la gente que limpia outsourcing ¿no? este todo eso me parece me parece que se perdió una gran oportunidad ¿no? sobre todo incluso de provocar esa organización revolucionaria de trabajadores ¿no? y que el gobierno no perdía nada incluso yo creo que yo creo que hasta que le convenía en el gasto este hacer lo que pasó en la en la Cámara de Diputados ¿no? que Noronha estuvo muy 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 este muy activo que que las ayudó las empujó y este y logró hacerlo ¿no? que todas las trabajadoras o las que pudieron ser trabajadores de limpia y que pertenecían a la empresa de outsourcing entonces ahorita la Cámara de Diputados pertenecen a la a la plantilla laboral de ellos los trabajadores tienen todos sus derechos laborales y este y bueno si se hubiera podido organizar y yo pongo el dedo en el a través de la Secretaría de Trabajo Federal incluso se puedan poder organizar este nuevos sindicatos este de gente de mantenimiento y servicio y seguridad que pertenecen al gobierno sindicatos que lucharan por los servicios de los trabajadores ¿no? que además pues es es el principio de la revolución o sea el principio de esta revolución es la clase trabajadora ¿no? y ahora Tandale no, no, no este ¿qué les iba a decir? bueno en primer lugar saludar a Héctor ¿no? ya tiene varios varias semanas que no lo veo ya se me hicieron como años ¿no? entonces qué bueno que andes por aquí Héctor este bueno qué bueno que andes por aquí lástima el tema ¿no? que es lo que vamos y ya sabes ¿no? este como dice Luis Mauricio pues el espacio este espacio creo que está abierto para ti para lo que gustes y mandes y creo que en ese sentido la primera idea es esa ¿no? o sea este estos espacios están pensados para ser militantes ¿no? y un espacio militante tiene tres funciones en términos generales el primero es difundir la teoría marxista el segundo es difundir las coyunturas políticas y el tercero y más importante este intentar hacer difusión de los problemas de la que es trabajadora o sea no podríamos ser nosotros un espacio militante únicamente volando en la coyuntura y volando en la teoría sino tenemos que también estar acordes a la a la construcción de la lucha de clases en la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras que que se animen a a este a levantar la voz ¿no? frente a ese escenario bueno pues tu tu caso está aquí y este y estamos seguros que es un caso de se debe de revisar ¿no? que no se debe dejar así en primer lugar creo que se tiene que luchar por más para poder este clarificar me parece que la evidencia que das por por mucho este es muy clarividente en que hay muchas cosas que no están este son son pesadas en su justa dimensión y hay algo este turbio por decirlo menos yo diría que hay una persecución política pero pues como no estamos aquí para andar este golpeando a gente y el gobierno vamos a dejarlo que hay algo turbio ¿no? por ahí que que estamos este seguir avanzando y en segundo lugar pues lo que tú dices y lo que tú afirmas es que tú esperas que esto sea una punta de lanza es decir es que tú abras un punto en donde hay más gente involucrada o sea es el punto central ¿no? si fueras tú pues dirías ya ya qué pedo pues ya me tocó a mí perder pero lo demás está más o menos caminando pero lo que nos damos cuenta por la experiencia y por lo que yo he escuchado es que hay más en esa misma situación entonces que sirva de experiencia de que hay espacios en las redes sociales que a lo mejor no son tan grandes pero de manera general lo que pueden hacer es abrir esos pequeños caminos para que la clase trabajadora pueda alzar la voz y en especial el problema de los pilares ¿no? que no es un problema en contra del gobierno sino es un problema que se tiene que resolver porque lo que está en juego son los derechos laborales que nosotros pretendemos este este recuperar dentro de una tradición de la cuadra de transformación o sea que que seríamos nosotros ¿no? este si hay en el en la secretaría este trae a Pancho Villa y lo primero que se hace es este violentar los derechos de los trabajadores ¿no? este anteriormente estaba este Ricardo Flores Magón y creo que anteriormente si no me recuerdo este Zapata entonces creo yo que un gobierno que que pretende reivindicar a estos grandes próceres no puede andar este faltando el respeto a la clase trabajadora de esa manera cuando hemos visto este que claramente hay hay cosas que están este están este es decir no es una cuestión del sorteo ¿no? este hay una hay una política intencional por poder desmarcarse de ciertos perfiles y que en este caso pues queda muy claro que por dónde va ¿no? o sea claramente que eso pesa muchísimo el perfil político que a lo mejor pudiese haber estado manejando en ese sentido bueno pues avisamos y quien nos vea de los compañeros que están abiertos al menos yo creo y hablo por Luis Mauricio tres fuentes este el video las audiocolumnas y y el periódico si lo quieras hacer anónimo está las audiocolumnas está este periódico que se haga anónimo y y que se difunda la verdad de la clase trabajadora de la ciudad de México porque nosotros no queremos estar dentro de una dentro de una liga ¿no? este este discursiva y narrativa dentro de esta estas plataformas es al servicio del poder político o sea por supuesto que vamos a apoyar a los el proyecto pero no pero pero nuestro principal objetivo no es eso ¿no? nuestro principal objetivo es dar espacios a una teoría revolucionaria y la teoría revolucionaria es esta práctica revolucionaria y si y si en este primer momento somos capaces de abrir esos espacios para que la clase trabajadora tenga voz y que esa voz empiece a amplificar en otros lugares y se empiece a conectar pues yo creo que lo más importante es decir eso ¿no? están abiertos y creo yo que cualquiera que quiera plantear algo este los canales simplemente es ver en qué canales quiere participar y sobre esos canales se puede este aventurar y se puede este difundir la verdad de la clase trabajadora esa esa verdad que no que no se cuenta ¿no? o sea ya lo mencionó bien este Luis Mauricio a mí me este a mí me mandaron varios videos en la en la en la coordinación nacional en donde este los los este los siervos de la nación le llaman ¿no? este estaban llenando encuestas ¿no? y así este una una compañera que no voy a decir su nombre porque no quiero no quiero quemar a Rosy Pérez ¿no? este le estaba ahí este sacando un video y me lo mandó me lo mandó y este bueno pues no importa lo que no se trabaja en el gobierno este pero pero no me mandó ese este ese video entonces este creo que ese es el primer elemento eh un medio militante no no puede hacerse este caso omiso a esto y esperemos que este primer este este programa tenga que ver con abrir esa veta ¿no? ¿verdad? eso es lo que eso es lo que nos parece más importante ¿por qué? porque la primera idea es de que la gente que la clase trabajadora alce la voz una vez que la gente alza la voz eh lo que falta es la organización lo cual nosotros no podemos decir no vamos a organizarlos pues eso eso ya nos toca a nosotros ¿no? eso ya le toca en la en la forma en como en como la voz se empieza a amplificar ¿no? y entonces si nosotros podemos ayudar en términos generales a que se alce la voz a que más personas este se enteren de esto y que esto pueda tener un eco y desde ahí poder reformular a lo mejor una una ofensiva contra esta contra esta este cacería de trabajadores que están es muy es muy sistemática pues pues vamos sobre eso ¿no? pues ahí yo creo que que me parece que esa sería la primera línea o sea mostrar que ojalá que se pueda este abrir más más este más caminos y que podamos tener más evidencia en los términos de que ayude a poder plantear el verdadero problema en el que se está enfrentando esta estructura y que todo lo contrario ¿no? o sea lo que se va a intentar lo que se intenta con este programa no es de demeritar pilares ¿no? el proyecto es bueno el problema que se tiene que mejorar muchísimo y en segundo lugar yo quisiera simplemente señalar que habría que ser al menos cuidadosos en las formas en cómo nos enfrentamos al esquema autoritario yo no quiero exculpar a esos funcionarios ¿no? pero recordemos que es un sistema en el cual estamos atrapados y no sé qué es el económico ¿no? me quiero referir al sistema político es un sistema porfirista que mal que lo mal llamamos el prismo ¿no? la escuela prista ese es nuestro verdadero enemigo o sea lo que está escondido en todo lo que nos estás mencionando es esa escuela corporativa prista ¿no? que de hecho el padre principal es el porfirismo en donde hay una estructura en Morena que se niega a dejar esa esa metamorfosis esa forma prista permanente porque podríamos decir nosotros bueno vamos a cambiar las cabezas y la estructura el problema es que la estructura sigue siendo prista y entonces al ser una estructura vertical prista con todo este proceso pues se reproducen todos estos mecanismos brutales tú ya lo mencionaste o sea una persona que te dice que te da una carta y dice sabes que eres un chingón y a los pocos días le dice sabes que eres lo peor de lo peor pues tiene que ver con un sistema autoritario que se está reproduciendo en el sistema político y que como lo dijimos anteriormente cuando cuando supimos la 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 elección es a lo que es ese sistema que nos derrota o sea porque si hubo una derrota este principalmente en términos de la encuesta la encuesta ¿qué fue lo que no pudimos superar? ese mecanismo este del prismo tradicional que que gobierna nuestro en nuestro en nuestro país y que si Andrés Manuel lanza o medio lanza una una línea ya todos dicen no si lo que diga Andrés Manuel bueno pues eso todo se va reproduciendo en todos en todos los esquemas y entonces el jefe termina este apoderándose de la voluntad de las personas y ahí hay un problema muy grande ahí hay un problema muy grande porque eso es lo que eso es lo que estamos enfrentando eso es lo que vamos a enfrentar entonces si tenemos que 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 hacer un 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 planteamiento así o sea yo yo lo lanzaría así o sea este no es contra los los o sea no es contra los funcionarios públicos es contra ese sistema político tradicional mexicano que nos está pulverizando y que y que y que está haciendo que Morena y que la transformación en esos sectores se ponga muy rígido y no y no pueda este eso que le llaman el elefante reumático ¿no? yo no sé qué que pueden ser pero bueno el elefante la la prima este elefante reumático pues es eso es un sistema político totalmente este avasallador que no nos deja entonces este avanzar yo creo que es también hay que llamar a ese a esa reflexión colectiva de que ese es nuestro enemigo y cuál es la cuál es la posición que tenemos que tomar pues la que dice también Héctor ¿no? democratizar los pilares ahora el problema es el llamado a la democratización no es cualquier cosa porque yo yo escucho la UNAM que yo vengo peleando la democratización de la UNAM ¿no? hace como hace como cuarenta años y nada más no podemos lograr construir esa esa forma de democratización entonces ¿qué es lo que hace falta? pues lo que tú haces en este momento ¿no? o sea alzar la voz porque no no van a ser ellos los que resuelvan nuestros problemas vamos a ser nosotros en pocas palabras y si en ese sentido podemos ayudar para este pequeño este avance estaría muy estaría muy padre y por supuesto si los camaradas que están también incluidos nos ven pues si no nos vemos hacerles el llamado o quien lo pueda hacer hacerles el llamado de que están invitados y que bajo el esquema que ellos quieran pues si quieren presentar sus denuncias pues está abierto en la medida en que eso sirva para amplificar su voz y entonces de esa manera poder este crear condiciones para que se puedan llevar actividades mucho más mucho más de mucho más avanzada pero pensando que en esta primera batalla por la democracia por la democracia de la cuarta transformación tenemos que presentar que no solamente es el neoliberalismo o sea bueno es el otro punto ¿no? pero es el sistema político tradicional en el cual estamos insertos y por supuesto la otra es la que acaba de mencionar este Luis Mauricio o sea ¿cuál es el otro enemigo? pues es que hay que ser sinceros ¿no? así como así como la cuarta transformación no ha logrado este pulverizar el prismo de nuestro país tampoco hemos nosotros este logrado hacer la la este la traslocación del neoliberalismo en su forma económica los intereses económicos las formas económicas las leyes en términos de la del funcionamiento de la economía neoliberal están intactas el outsourcing este entre otros mecanismos ¿no? este la la reforma fiscal la reforma monetaria este la inversión privada es decir todos los mecanismos económicos que atraviesan a la salud pública a la educación pública a todo el esquema que que tienen que ser los monopolios defensivos están intactos entonces por supuesto ¿no? al estar intactos y al ya al estar esta esta forma neoliberal los trabajadores son los que menos importan pero lo que importa es intentar hacer negocios que me parece bien interesante porque dice es que no es una forma lucrativa pero pues al final de cuentas el neoliberalismo está bien impreso en esas formas tan populares que se están generando para poder poner las trabas decirle a la persona de decirle a la persona sabes que pues ya la recibí te voy a dar la respuesta y pasan dos meses oye es que no siempre no es por acá no es por allá y después te van mandando por todos lados bueno es sintomático de este proceso entonces si se tiene que hacer un llamado general a la organización pero también a la organización vista desde poder ver que el enemigo es mucho más poderoso yo cerraría mencionando que en la experiencia y lo mencionaba lo he mencionado a veces con Luis Mauricio que en esta campaña este que o en esta coyuntura con Oroña que nos aventamos sobre la coordinación nacional cuando tú ves el resultado sabes un muro infranqueable es eso es el priismo y el neoliberalismo que no han sido tocados lo que no pudimos saltar ese muro tan grande que se hizo que fue muy importante frente a eso que es lo que estamos a hacer necesitamos seguir avanzando por supuesto y en ese sentido en ese avance que nos hemos propuesto porque no vamos a parar pues entra perfectamente estas estas voces de los trabajadores y trabajadoras en la Ciudad de México y en el país que tengan problemas como esto si de alguna forma sale porque al final de cuentas como una vez yo le escuché a Rosendo Marí nosotros tenemos que organizarnos en última instancia hay que apostar por esa organización social y política y creo que este es un primer avance para poder seguir generando yo me despediría simplemente mencionando pues como ya sabes o sea por mí yo creo que el espacio está abierto para cuando quieras volver a plantear lo que tú quieras plantear es más que bienvenido si hay compañeros que tú conoces y que se quieren aventar otras denuncias como estas yo no le veo ningún problema creo que se hace necesario permanentemente hacer estas denuncias que se den cuenta las autoridades o las personas que sí hay espacios en donde se podrían hablar sobre temas que tú no vas a decirle a Serrano no hay manera de que nos hagan espacios allá para hablar de estas cosas y poder seguir amplificando la voz de la lucha y apostar por una relación política en lo personal ¿qué es lo que haré? regularmente no lo hago con los programas a lo mejor es un error yo solamente comparto lo que hacemos lo comparto nada más así de cuates pero en especial este programa que me parece muy importante porque se abre un camino en términos de libre 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 darle voz a la clase trabajadora pues yo me comprometo a coercionar a los diferentes compas que tenemos ahí este de aliados en México y en El Salvador en el Perú algunos colombianos algunos españoles ¿sabes qué? hay que compartirlo por todos lados y coercionar para que se vaya repartiendo en todos lados para poder amplificar este pequeño este hecho que nos acabas de narrar que no es pequeño es muy bastante grande y muy muy complejo y que pudiera llegar a más personas y que de alguna manera si en algún momento en ese como que en ese entrenecito llegar a una persona este de la de las plataformas ¿no? de pilares pues este yo yo cerraría con eso ¿no? a mí me dijo una vez una persona un profesor las autoridades son como moscas a periodicasos es la única forma en que puedan entender entonces intentaremos de alguna manera crear ese mecanismo este mañana ¿no? cuando salga de poderlo este difundir todo lo que se pueda vamos a tener una semana todo el fin de semana tratar de meterle todo el viernes el sábado y el domingo para que llegue a más personas y llegue a más personas y estar ahí chingue chingue dale con los contactos de manera de que se pueda este amplificar tu voz y pueda llegar a más personas y entonces en ese sentido pues que que se pueda generar este este eco importante y si llegáramos a conectar con alguien allá en la en este en pilares pues pues que tenga que truene lo que tenga que truene en pocas palabras ¿no? entonces y que sea para bien porque parece que un caso como este no puede quedar así yo no sé si tú ya te estarías convencido pero no se puede quedar así me parece que no hay manera que se pueda quedar así porque lo que está no es este no es un privilegio ¿no? no es una cuestión de uno es un derecho laboral o sea no se pueden pasar por altos derechos laborales de ninguna persona ¿no? entonces creo que intentaremos este hacer esa esa labor y pues agradecerte por por el por la confianza que nos tienes y pues trataremos nosotros de de poder responder en la difusión lo mejor que se pueda ¿no? entonces por mi este mi solidaridad contigo y con los tuyos ¿no? veamos este hasta dónde avanza este primer ejercicio y la invitación sigue abierta para ti y para quien quiera y pues vamos a darle duro porque este como dice el diputado ¿no? a los trabajadores a los hijos del pueblo no se nos regala nada es con las uñas ¿no? entonces cualquier cosita que lanzamos es con las uñas y entonces pues vámonos por ese camino ¿no? ahí la dejaría saludos sí y yo este para para que pase ahora sí a cerrar Héctor yo nada más destacaría dos cosas que creo que son importantísimas ¿no? no no es Sarguende ojo no no es este no son ganas de de joder vamos a decirlo así es que la transformación es muy profunda falta mucho por hacer muchísimo y y tenemos que empezar por casa es decir hay una hay una yo creo que una una fatuidad ¿no? ideológica pensar que el jefe llegó ¿no? el 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 viejito de de cabeza blanca ya Palacio Nacional y todo se volvió miles o brojuelas o sea todos son honestos no hay este no hay corrupción este por ahí debe de haber un par de de este de infiltrados este pero es es normal ¿eh? es normal porque en un proceso revolucionario se supone que el bueno le ganó al malo ¿no? en en términos este morales y éticos pero no es cierto no es cierto las las prácticas este internas de política y de perfil político y de costumbre política es decir la manera de hacer política y de la burocracia administrativa están en están enquistadas si es la vieja burocracia prista como ya lo dijo yo no son estructuras verticales miren yo les voy a decir sin saber pero intuyendo lo que lo que planteó este Héctor y sino que me corrija con su cierre pero yo les voy a decir una cosa me parece abominable que cuando se crean este estos esfuerzos que en en papel se ven no solamente buenos sino como en parte parte miren parte de la joya de la corona no solamente Claudia sino del del gran trabajo que hizo Clara Brugada en esta estos esfuerzos de de reacomodo de tratar de reconstruir lo que lo que tanto dice ¿no? este reconstruir el tejido social sobre todo la capital y y estos estos esfuerzos de facilitar cultura recreación educación etcétera lo que lo que el compañero hace bueno a mí me parece abominable que en estos principios este también en las estructuras jurídicas de estos principios es decir en la relación con sus trabajadores con sus facilitadores no solamente se les se les considera como facilitadores sino como no parte de los trabajadores es decir no hay una relación laboral formal según tengo entendido porque se de entrada si se si se somete a un concurso pues entonces aquí habrá que decirlo ¿no? o sea becarios por favor este cabrón perdón que lo diga lo voy a decir aunque suene vulgar es una patada en los huevos a la pobreza a los trabajadores y una patada en los huevos viniendo del gobierno del central del gobierno del centro federal del gobierno este no lo sé pero no podemos todavía tolerar que en la estructura jurídica de un esfuerzo como Pilares no haya una firma de un contrato laboral con las condiciones que deben de estar repito ¿a dónde está la Secretaría del Trabajo? o sea pues obviamente oye espérame o sea es de mi incumbencia cabrón pues yo soy la Secretaría del Trabajo ¿para qué está la Secretaría del Trabajo? pues para la defensa de los trabajadores oye espérame tantito vas a crear unos pilares y esto a ver venga para acá necesitamos revisar cuáles son las condiciones laborales de la gente que va a trabajar ahí y pelear por esas condiciones laborales no podemos nosotros darles la vuelta y decir no es que es una suerte de concurso tú metes tus papeles y por sorteo te vamos a dar la chamba y mira que no es chamba porque yo también además de ser fallecilador eres parte de la comunidad yo puedo entender muchas cosas pero repito y perdón vuelvo a repetir y me disculpo si alguien lo entiende mal es una pata en los huevos o sea ¿cómo es posible que un perfil revolucionario como el que tenemos le dé la vuelta y le acabe diciendo un trabajador que aquí está que es compáñero nuestro y ni meta sus papeles cabrón porque te vas a chingar a tu madre o sea ¿de qué estamos hablando? es primero el principio de ayuda a la comunidad pues es lo que queremos nosotros construir ese principio comunitario pero que no tiene que ver con empatía déjenos eso tiene que ver con el pensamiento revolucionario de adquirir los derechos de la convivencia de los derechos que fueron arrebatados por o sea yo sigo insistiendo la falacia o sea nos tenemos que quitar de la cabeza esa posmodernidad que nos dice que la libertad tiene que ser conquistada carajo es lo mínimo que deberíamos de tener cuando nacemos libertad no solo resulta que la tenemos que conquistar cabrón y que además si la conquistas estás o sea está en Oroña chingado o sea ¿para qué les digo? se tardó en conquistar y en ejercer esa libertad política y lo están madreando todo el tiempo ahorita lo están apapachando vamos a ser claros ya que vamos a entrar en esto vamos a ser claros ya nos alargamos un poquito pero con esto cierro para que Héctor Héctor haga el cierre final pero vamos a ser claros ¿ustedes creen que al diputado de Oroña le están reconocimiento el gran esfuerzo que hizo? no es la medida y no es que sea un reconocimiento para decirle oye compañero obviamente que lo aplauden estaban estaban en la en la fiesta ¿no? pero ¿cuál es la lucha? y nosotros estamos claros en eso nosotros seguimos siendo un colectivo que este que apoyamos el esfuerzo del diputado y que seguimos pensando que dejaremos pasar el tiempo y por ahí de las intermedias si el diputado está en condiciones pues pelearemos la del dos mil treinta nosotros no quitamos el dedo necesitamos un perfil así y solo un perfil así podrá impulsar que no traten a la gente como tratan a los trabajadores dentro del propio gobierno y por supuesto aspirar a que no los traten de manera general o sea lo que le hacen a los trabajadores de bimbo que los castigan vendiendo pan duro en las camionetas son unas chingaderas y lo que pasa es que como tienes razón Jonathan está bien cimentada la agenda neoliberal no nos damos cuenta que no hemos avanzado en eso o sea la reforma del poder judicial pasa también por la reforma de las leyes de las leyes que son las las que marcan la legalidad de la explotación laboral como se la usurse lo legalizaron la explotación laboral la legalizaron estos cabrones si de por si era un huevo ganar un pleito este de despido injustificado pues todavía estos cabrones se enfrentaron la puntada de legalizar que ni siquiera te despidan de los famosos contratos de tres meses contratos de tres meses y no pues me caíste mal igual y te firmo otros tres meses porque todavía no me convences que seas buen trabajando son chingaderas pero que cuál es la voluntad de nosotros pues de influir en que esas chingaderas sean si nosotros estamos esperando a que Noronía cambie las las leyes y nada más lo estamos aplaudiendo no si el diputado cambia las leyes y así como le mandan mercaditos ahí en sus charlas y que después se enojan porque los cagan y les dice hola diputado ¿por qué no acá los migrantes nos ayuda a tener y eso es lo que nos estamos haciendo y es lo que está haciendo el compañero mi compañero Héctor lo que está haciendo es eso el camarada está diciendo yo estoy peleando y seguiré peleando por esto como dice yo Natal y te lo volvamos a decir mi querido Héctor no nos chupamos el dedo sabemos que estamos en la lucha no nos hemos bajado del camión aunque estuvo bombardeado y todo es un camión poderoso que fue impulsado por el 15% de la población que es más o menos entre el 15 y el 16% porque logramos todos todos los moronistas y los que apoyamos al diputado incluso los que ya se fueron también también trabajaron en eso nosotros no nos bajamos esto nos está hundiendo esto nos está hundiendo como para salir atrás de los ratones que se fueron no 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 estamos en la lucha y tenemos dos principios el perfil político que es por lo que apoyamos al diputado el perfil político por lo que estamos convencidos y que además las condiciones en las que está actuando en estos momentos políticamente hablando mis respetos de cabrón o sea mis respetos de cabrón o sea muy pocos han dicho ese análisis o sea si ustedes creen que cualquiera ahí vean a gusto mejor me voy con la familia presidente ya no quiero chambear ahí vean a este habrá ahí vean en la oscurito como está actuando en un real ya está afilando las garras o sea lo digo no es crítica estoy 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 siendo a dónde están esas corcholatas que estuvieron brillando en la en los medios dónde están a dónde están cerrando con Claudia ustedes los ven cuál es el único que está cerrando con Claudia díganme si estoy equivocado cuál es el único que está que está que está preparado y está consciente de que esto exacto que esto es que que esto trasciende más que una que una perdón que lo diga así porque no es pinche pero una pinche lección esto trasciende más que eso que la persona que vaya a estar este por el ego este en una en una en una derrota ¿no? y que salga mentando a las madres y ahí se quede pinche Claudia la chingada y ahí a ver quién la pela quién es el único que está cerrando ahí ahí se acercan ahí al presidente cuando los invita y no sí señor presidente fíjese que está dando medio cansado mejor me quedo con mi familia no 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 este el otro cabrón de Bravo este coqueteando y casi inventando la mala al presidente y perdón usted sabe que yo tengo una gran admiración pero lo invitan al gabinete o sea entonces digo no no en la tarde ustedes estarán ya viendo los que o ya vieron el estreno lo hicimos cerramos presidente o sea no somos no somos hipócritas tampoco damos cheques blancos somos claros y seguimos siendo por supuesto el sector duro del noroñismo que cierra con el noroña y decirles a ver cabrones no esa esa mentada esa cacareada unidad ¿a dónde está? ¿quién es el único que está junto a Claudia? hay que decirlo ¿a dónde a dónde están las otras bichos corcholantes? bueno pues la única que no es corcholantes está ahí con ella cerrando ¿no? más claro en el agua y entonces pues sí vamos a seguir denunciando esto por supuesto que la militancia eso es ser militante ¿no? militante es eso dar la voz empujar porque es la única manera de triunfar luchando ¿no? alcanzar la libertad imagínense imagínense lo que nos quitaron la libertad y todavía hay quienes besan la mano a quien le cierra el candado todos los días en el cobote con la cadena de la humillación ¿no? pero bueno nosotros no estamos en esa aspiramos algo más y cenaremos de tercos mi querido Héctor ya sabes reafirmando el compromiso que tenemos sobre todo con la lucha de los trabajadores nuestro movimiento aspira a ser un movimiento proletario ese es digamos que nuestra gasolina la clase trabajadora no nos movemos de ahí y este pues obviamente no solamente para esto ya sabes que esta es tu casa cuando quieras venir no necesitas más que solicitarlo hermano despedimos contigo pues para cerrar quiero comentar que pues bueno quiero llamar convocar a las compañeras compañeros que obviamente son casi 300 pilares no conozco a más que una pequeña parte pero invitarles a que si tienen casos similares de denuncia pues que aprovechen que los compañeros están pues esto apoyando esta lucha entonces eso quiero agradecerle también a a las personas que me han apoyado en la comunidad acá en la Gabriela Contreras este he tenido también oportunidad de conocer a más personas niños niñas jóvenes este y para mí ese es el motor no? cuando se habla de la juventud o de la niñez y se plantea que son el futuro del país yo siempre estoy en desacuerdo porque digo no 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 es que son el presente no son el futuro son el presente y por eso tenemos que atenderlos entonces estar con ellos escuchándoles capaz que esto lo pueden llegar a ver mis compañeros estudiantes que ahora estoy tengo la fortuna de poder estar dando algunas clases entonces pues un saludo también a ellas gracias a ellos a la comunidad como les digo que me ha apoyado con sus palabras de aliento sus abrazos este y pues cierro nuevamente agradeciéndoles a ustedes libres justos y solidarios y solidarias también que sé que por ahí están también las compañeras y eso o sea agradecerles en verdad este espacio yo sé que ustedes son solidarios pero sí quiero hacer énfasis en este agradecimiento y pues en verdad yo no esperaba menos siempre me sorprenden pero no esperaba menos muchas gracias por el respaldo y pues sí ahí estaremos seguramente por acá nuevamente también yo quiero arreglar cosas para me gustaría estar más seguido por acá hay mucho trabajo que hacer este y les agradezco también a ustedes su trabajo de estar constantemente acá y pues eso muchas gracias y un abrazo un abrazo fraterno no pues somos somos luchadores somos camaradas este mi querido este Héctor y yo 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 hay 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 conceptos que que me porque soy muy ortodoxo no ya me lo dijo Jonathan tiene toda la razón no me sale el ortodoxo entonces hay conceptos que me parecen muy neoliberales muy 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 posmodernos yo te diría que tenemos que traspasar el concepto priista de la solidaridad fíjate no te estoy haciendo no te estoy haciendo una crítica este mi querido Héctor porque yo soy ortodoxo ¿no? seguramente yo soy el que estoy mal pero no hay que hay que traspasar ese concepto o sea no podemos seguir pensando que somos la clase dominada y que necesitamos de solidaridad no necesitamos de lucha yo te diría que nosotros lo que queremos ser en este en esta en este sueño de digamos de organización política a través de un colectivo que apoya al diputado Noroña principalmente a él es porque tenemos el ejemplo de lucha de él o sea no no estamos pidiendo la solidaridad de nadie estamos convocando a la lucha yo creo que se tiene que dar ese paso ¿no? y repito no te estoy criticando te agradezco mucho tus palabras y sé que que es a lo que te refieres diciendo no solidarios pero yo aspiraría más ¿no? sí sí somos en estos momentos solidarios pero yo me quitaría esa pinche te digo pues yo soy ortodoxo y además estoy más viejito que ustedes esas pinches bardas que decían solidaridad que le dieron incluso el nombre a uno de los a uno de los de los municipios más pobres y más jodidos del Estado de México se llama Chalco Solidaridad del salinismo ¿no? y ya sabemos cuál es la solidaridad salinista esto es a lo que me refiero te digo yo soy más ortodoxo perdón disculpa no yo yo siempre en vez de convocar a la solidaridad o a la empatía porque también es algo que cuando convocas a la lucha por la libertad automáticamente te consideras subsumido ¿no? no sé si me estoy dominado y cuando y cuando convocas a la lucha de hacer empático pues estás considerado superior a aquel al que estás pidiendo la empatía ¿no? cuando estás convocando a la inclusión en las de las diferentes este representaciones sobre todo sexuales de diferentes sexualidades te estás considerando como que que ellos los raros pues tú eres muy abierto y los incluyes ese es ese es un proceso este más allá en el liberalismo un proceso postmoderno porque ellos se roban los conceptos los mancha entonces habrá que hacerlos pues ahí está la escuela de los cínicos ¿no? al pobre diógenes que dio una gran un gran impulso de lo que es el cinismo la 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 academia filosófica moderna convirtió al cinismo no solamente le cambió el significado sino que lo de como el diputado Manuel hace un par de días en una en una videochal también lo dijo pues el famoso maniqueísmo es igual ¿no? claro todo pervierte entonces te diría que convocamos a la lucha y este y este espacio está abierto para esa lucha o sea cualquiera que quiera venir a plantear no solamente pilares algún hecho que tenga que ver con que promueva la organización y la lucha de los trabajadores estamos es tu espacio es tu espacio mi querido Héctor es el espacio de todos y este y te digo si perdón si a veces soy muy ortodoxo como dice Yona pero este si yo yo huyo de esos pinches conceptos porque porque recuerdo ¿no? recuerdo a un pinche pelón como yo este con mucho más dinero y con mucho menos vergüenza este creando uno de los municipios que él dijo que iba a ser el más poderoso económicamente del país ahí en el Estado de México y dense una vuelta por el municipio de Chalco con solidaridad ¿no? para ver a lo que se refería este desgraciado que por cierto todavía anda por ahí operando en contra en contra en contra de nuestro movimiento ¿no? entonces lo dejo ahí ¿no? nada más por una reflexión mi querido Héctor por supuesto no te estoy corrigiendo no te estoy criticando ¿no? pero este aspiramos a ser esos libres justos y dignos ¿no? porque yo creo que si bien es cierto que este sistema económico nos ha nos ha subsumido nos ha quitado libertades la dignidad no la podemos no la no podemos dejar que nos arrebate si tenemos dignidad tenemos esperanza que también es una pinche palabra que me cago utilizar ¿no? pero que ahorita no encuentro otra tenemos esperanza de que la organización este de la dignidad humana se levante por encima de la libertad es lo que yo creo o sea no hay persona libre si perdió la dignidad y hay muchos que incluso la venden que es lo triste ¿no? entonces hay que recuperarla porque si se puede recuperar este la dignidad no es como no es como la vergüenza si se puede recuperar la vergüenza ahí está Madrazo ahí están los preistas y ahí están todos estos hijos de la chingada que siguen que siguen pues ya lo dijo Jonathan en la estructura ¿no? en la estructura vertical de la administración pública sí señores son de la 4T no lo sé pero nuestra nuestra obligación es exhibirlos ¿no? exhibirlos y bueno la convocatoria es de lucha gracias mi querido Héctor Jonah muchas gracias por estar aquí este el esfuerzo es fuerte este ya sabes Héctor cuando quieras ya si quieres venir a echar argüenza aquí con Jonathan y con un servidor cuando cuando tengas tiempo ya sabes esto es esta es tu casa y puedes venir cuando cuando tú quieras gracias a todos gracias a los que nos ven este un un programa digamos especial se alargó porque había que darle a Héctor su tiempo de explicación larga y este y sin convocar compañeros no solamente de los pilares no solamente que pertenezcas al gobierno compañeros que estén sufriendo alguna vejación o algo acérquense y les damos les damos este micrófono y quizá por ahí surja algún abogado que nos vea que sea neuronista y que los pueda incluso asesorar convoco a eso yo no soy abogado pero quizá por ahí empecemos a a generar con estas con estas prácticas es una red de ayuda ¿no? así solidaria como dice mi querido Héctor y que termine siendo de lucha ¿no? empezar con la solidaridad y que termine siendo una red de lucha ¿no? estos esfuerzos a veces sin sin pensarlo surgen y y alcanzan alcanzan resultados gracias Héctor gracias por la confianza gracias Jonathan un abrazo para todos cuídense buenas noches gracias